¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este vídeo les traigo el clásico del canal ¿Hora cuándo y dónde poder ver un partido de fútbol? En este caso vamos con el Alianza vs. Luis Ángel Firpo por Copa Centroamericana Los dos equipos salvadoreños se estarán enfrentando en el torneo internacional Pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo ¡Y comenzamos! Y bueno mi gente, rápidamente comentarles que aquí estaremos haciendo transmisión en vivo Y compartiéndoles el enlace directo del partido entre Firpo y Alianza Alianza vs. Luis Ángel Firpo Así es que si quieres verlo puedes pasarte a la transmisión Suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando comencemos esa transmisión en vivo Porque comentarles que ese partido está programado para este martes 13 de agosto de 2024 En el estadio Cuscatlán a las 8 de la noche hora El Salvador 8 de la noche en toda Centroamérica 9 de la noche en Panamá En Estados Unidos el partido en Los Ángeles, California Será a las 7 de la noche En Houston a las 9 de la noche Y en Washington a las 10 de la noche Y les doy estas 3 ciudades de referencia para mi gente de Estados Unidos Para que saquen el cálculo desde donde viven Y si no en los comentarios me dejan la ciudad de donde son Y les estaré respondiendo a que horas va el partido Ahora bien para verlo Como les repito estaremos acá en live en el canal Y si no lo pueden ver en el Caribe a través de ESPN En Centroamérica a través de ESPN y Disney Plus En México a través de Fox Deportes En Estados Unidos a través de Fox en inglés O a través de CONCACAF GO Y el canal de YouTube de la CONCACAF En Sudamérica a través de ESPN y Disney Plus Y para el resto del mundo también en vivo y gratis A través de CONCACAF GO Y el canal de YouTube de la CONCACAF Pero si no se quieren complicar tanto en la búsqueda Les estaré compartiendo el link en la transmisión en vivo Para que puedan apoyar a cualquiera de los dos equipos salvadoreños Que están en este grupo B de la Copa Centroamericana Comentarles que para Firpo ya es su tercer partido Y después de enfrentar a los salvos de la alianza Solo le queda un encuentro que es contra Maratón Y para la alianza es su segundo compromiso en este torneo Actualmente Alajuelense es líder de grupo con 6 puntos El Comunicaciones es segundo con 4 Firpo tercero con 1 punto En el cuarto lugar están los salvos de la alianza Que no han sumado puntos Y el maratón también último Porque no ha sumado nada Así es que en los comentarios me gustaría saber dos cosas ¿Quién creen que va a ganar este partido? Y si me pueden dejar un pronóstico De cuál será el resultado Entre estos dos equipos salvadoreños Así es que también les recuerdo Que acá en el canal estaremos haciendo transmisión en vivo Y compartiéndoles el link directo del encuentro Y leyendo sus opiniones De cómo van viendo el partido Así es que yo me despido Invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal Que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video